Los famositos del vecindario El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mis cinco jones Lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mis cinco jones Lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis El humo no me deja ver Esta puta enamorada Del piquete y del poder Pero son tantas pa' escoger Que no sé cuál me voy a coger Los filis rotas Como un carrusel, cero problema Pero el que se hace solo Tenemos a ella Con trrr All Bajo, bajo, con trrr All Por si acaso le rest All Todo bajo, todo bajo Con trrr All Tenemos todo bajo, con trrr All Bajo, bajo, con trrr All Por si acaso le rest Trrr All O bajo, bajo con trrr All All Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si dan las ocho Recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que partía como la nueve Tened a toda la disco Chichando con rock Chichando, 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 con rock Chichando, chichando, con rock Tened a toda la disco Chichando con rock Ella mueve la cadera va de lao. Del lado Pretadito, sellocito está colao. Colella Ella mueve la cadera va de lao. Hela Pretadito, sellocito está colao. Colado Saba el sueño del pasito de gota'o Cuando sale pa' la clande le di Saba el sueño del pasito de gota'o Cuando sale pa' la clande le di Esa nalga está pa'l cache, 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 cache Tieta turra que se agache, cache, cache Le doy ya hasta que se empache, pache, pache, pache A tu novio le falta calle, mas que se calle Esa nalga está pa'l cache, 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 cache 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 esa nalga tapa cache 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 que se empache pache pachocha simpática la mastica la cara que hace cuando hayan la miranda es mágica y trágica su ropa siempre esta quita en la cama ella se elástica es macho no es machica las toco corte candy Yo lo siento la presion bata bajo el Mahon, se suelta el cinturón y me pongo tu ron la presion mandala el terminon Esto no termino, que calles el play El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Yo la ficha, el plan que el doble seis Moviéndose rádicos Cuando yo te chingo, pongo cara de dramático Este baby queda estático Saba el zapatino, bajo este me pongo sádico Yes, fumo y se me quita lo de asmático Está sonando La J y la M Díselo, yo no mix